Quiero decir una parte y la verdad, y lo puedo mostrar también con hechos, porque yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de parte de esa propiedad. Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo. Dice que tiene una muy fuerte razón y que le hagan como quieran. Ella no se va a salir del departamento de Ingrid Coronado. Para ambas partes, pero la negociación era déjame en el departamento, dejar todas las cosas y casi, casi agarra tus chivas y salte de él, ¿no? Y yo, pues no. Y lo hubiera dejado en el testamento junto con el otro departamento que le dejó a su viuda. Pero no lo hizo así. No es una negociación. Para mí no me vas a decir, oye, vamos a negociar y es un ganar, tú ganas y yo pierdo. Es un ganar-ganar. Entonces pongamos de acuerdo. ¿Anna Ferro no abandonará el departamento de Ingrid Coronado? Tengo derechos, no estoy usurpando ningún espacio. Asegura que cuenta con una razón muy sólida y que hagan lo que deseen. Ella no se retirará de la residencia de Ingrid Coronado. Esto fue lo expresado por Ana Ferro. Ella no tiene ninguna vergüenza. Voy a relatar todo a continuación, como va el caso del departamento y quién tiene la razón. Amigos, me encantaría conocer de qué bando y en qué posición se encuentran, ya que esto me genera muchísimo conflicto. ¿Es justo que Ana Ferro manifieste que no abandonará el departamento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué yo, en realidad, me hallo en una encrucijada, pero ciertamente tengo mi perspectiva y desconozco si coincide con la de ustedes? Me encantaría que compartieran sus comentarios al respecto a ver si coincidimos. Estoy con la parte de los abogados, en cuanto tengan mis abogados, se ponen comunicación. Entonces sí, había mucha insistencia de su parte. Salió una Ana Ferro diciendo que no se mudará del departamento donde viven y que el conflicto con Ingrid Coronado sigue. Los pondré en contexto y ya hacía un tiempo hemos tocado este tema de Ingrid Coronado y Ana Ferro. Si desean estar más informados sobre cómo ha avanzado este asunto o chismecito, vayan a ver los otros videos que tenemos en el canal. Sin embargo, ya hace un tiempo que no hablábamos de estas dos mujeres. Resulta que amigos, aquí hay una controversia desde hace mucho tiempo en la que Ana Ferro tiene y reside en un departamento que originalmente pertenecía a Fer del Solar. Ella afirma que es de su propiedad y que no tiene la intención de abandonarlo. Cuando Fer del Solar pierde la vida, Ingrid Coronado reclama la posesión de ese departamento. A pesar de nuestras anteriores percepciones que catalogábamos a Ingrid como la mala, han salido a la luz diversas revelaciones que nos llevan a reconsiderar si Ingrid Coronado es la buena o la mala en todo este asunto. En mi opinión, esta evaluación puede variar según los ojos de cada persona, pero personalmente creo que, al final, Ingrid ha sido juzgada de manera un poco injusta. Y esto se debe a que, tú quieras ver las cosas y velar por ti, otra que quieras armar un berrinche por ti, y otra cosa es que quieras ver por el futuro de tus pequeños. En este caso, ya sabemos que Ingrid Coronado tuvo hijos con Fernando del Solar. Estos hijos poseen cosas que les corresponden y creo que no es nada justo que la viuda quiera disputar sobre esos asuntos que no le pertenecen, ya que no afecta para nada a Ingrid, sino que los perjudicados directamente en este caso serían los hijos. Ahora bien, entrando en detalles, la situación con Ana Ferro ha dado un giro en esta polémica al afirmar que no abandonará el departamento que compartió con Fer del Solar. Asegura que no se mudará, que le vale que Ingrid haya presentado una querella en su contra, y no le importa nada todo el proceso legal en curso. No creo que le tenga que valer tanto, porque obviamente, si hay un proceso legal, debe haber un encuentro cara a cara para llegar a un acuerdo, en lugar de simplemente hacer lo que le plazca. Esto se rige únicamente por lo legal. Entonces, estas dos mujeres que han estado en desacuerdo por este departamento durante muchos meses, el cual está ubicado en Cuernavaca, deberían resolver sus diferencias a través de los canales legales establecidos. Porque Ingrid Coronado afirma que este departamento es de su propiedad, ya que fue adquirido cuando estaba casada con Fernando del Solar y forma parte de un fideicomiso a nombre de sus hijos. Por otro lado, Ana Ferro sostiene que ella es la propietaria del lugar debido a una razón contundente. Según ella, Fernando del Solar la respaldó legalmente para evitar que tuviera que abandonar este hogar. Ana alega que posee un documento que respalda su condición de dueña de una parte de esta propiedad. Ella afirma que, evidentemente, se siente como si fuera una usurpadora, y todos le han señalado que está ocupando indebidamente el lugar. Sin embargo, ella sostiene que no está usurpando ningún espacio, ya que no cree estar llevando a cabo acciones ilegales. Argumenta que, de estar cometiendo alguna ilegalidad, no permanecería en el lugar ni disfrutaría de una estancia cómoda. Este hecho ha captado la atención de todos y ha generado divisiones de opiniones. Hasta este punto, me gustaría conocer la opinión de ustedes amigos. Por un lado, una sostiene que es la propietaria del lugar, como Ana Ferro. Mientras tanto, la otra asegura ser la dueña, argumentando que lo compró y pertenece al fideicomiso de los hijos. Las dos se mantienen obstinadas y no han cedido en su postura. Aquí surgen puntos de discusión. Ana Ferro alega ser la dueña respaldada por un documento que la reconoce como propietaria de una parte de la propiedad. Surge la pregunta sobre qué parte es esta, ya que puede ser la porción correspondiente a Ferro, si compraron en conjunto Ingrid y Fernando. Entonces, si le corresponde un cuarto, pues que se quede con su cuarto, ¿me explico? Al final, siento que esto es más bien un berrinche, ya que la dueña legal no es ella, quizás solo sea dueña de una parte. No sabemos si esa parte incluye la puerta del departamento, o qué parte del departamento es dueña. Ahí es donde surge todo el meollo y la incertidumbre, principalmente de cómo procederá a este asunto amigos. Aquí, hay dos razones muy fuertes. La primera es que ella lo hace un poco por berrinche, y la otra es que, en la contraparte, no es un simple berrinche el que todo lo hace en beneficio de los hijos. Y esta es la parte crucial, ese departamento pertenece a los hijos de Ingrid y Fernando. Ingrid lucha por ese fideicomiso que está a nombre de sus hijos. Y al final, surge la interrogante, ¿qué tan cierto o no es que Fer del Solar dejó amparada a Ana con una parte del departamento? ¿Estamos ante una situación de legítima defensa o hay más matices en juego? Creemos que Fernando del Solar pensaba que ellas dos iban a sentarse a hablar y a decir, a ver, tu parte te compro la tuya. Te compro la mía. Pero las dos están tercas en qué es mi departamento, no qué es mi apartamento. Aquí me gustaría saber su opinión, porque yo sí creo que, siendo muy objetivos, ese departamento debería ser de Ingrid Coronado. Y si yo estuviera en el lugar de Ana Ferro, diría, ¿sabes qué? Te vendo mi parte y con lo que obtenga de la venta, me busco otro y me lo compro. ¿Ustedes qué piensan sobre la perspectiva de compartir la propiedad en lugar de mantener posturas inflexibles? Lo único en lo que han estado entre dimes y diretes y al final del día, se van a hacer viejitas dos con todo este contratiempo. Y si todo falla o va a favor de Ingrid, al final va a ser de los hijos y son ellos, los que deciden, si las van a sacar a las dos. ¿Creen que esta disputa prolongada tiene sentido, considerando que al final del día la propiedad podría beneficiar más a los hijos que a ellas dos? Entonces, no sé qué opinen ustedes, me gustaría saber, sobre todo, si hay algún abogado que nos diga en este tema que procede, ¿quién puede llevarla de ganar? Lo que Ana Ferro afirma es equitativo, o sería preferible que no continúe la disputa, ya que parece estar buscando demasiadas ventajas. Parece querer mostrarse un tanto astuta. Súperalo en vez de luchar por algo que no es tuyo. Bueno, amigos, comenten qué les parece cómo sigue esta lucha por el departamento de Cuernavaca. ¿Consideran que deberían buscar una solución más amigable o seguir adelante con la disputa legal? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.